O sea, ya no dice nosotros vamos a tener una posición y a ustedes les va a costar mucho recuperarlo, no, no. O es el seguidor de Aramis Fuster o este señor, sepan ustedes lo que tiene en la cabeza. Porque le dice abiertamente a la oposición, oiga, que nosotros no nos vamos a marchar, que ustedes ya están fuera. Atención. Señorías, ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la ultraderecha. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. ¿No volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país? Es decir, aquí mandamos nosotros, esto ya es una dictadura oficial, y dirán ustedes, se ha equivocado. O sea, el cambio de coleta a moño le ha afectado y se ha equivocado. Bueno, pues no, yo creo que en junio estaba todavía con la coleta, ¿verdad? Bueno, pues cuando estaba con la coleta es que dijo una cosa muy parecida. Qué curioso, algo le deberán dar. De hecho, cuando yo veo a estas personas con ese pensamiento que él tiene, si tiene una idea es lo que ocupa toda su cabeza. Atención, junio. Usted nunca será presidente del gobierno. Pues sí, era con coleta y sí, dice lo mismo.